Del 21 al 30 de diciembre, Compra Hecho en Medellín. Un espacio donde resaltamos los emprendimientos de la ciudad, todo el talento que tiene Medellín. Productos locales, historias para promover la reactivación económica. Compra Hecho en Medellín.com o en Telemedellín a las 6 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. ¡Gracias!